Esto no son trabajos de obras. No son obras, no son trabajos, son intervenciones violentas. Y una intervención violenta es un delito, un atentado contra el patrimonio cultural. Una obra se sustenta en un estudio técnico. Una obra como esta, en un patrimonio cultural de la humanidad declarado por UNESCO, se sustenta en un estudio de impacto patrimonial. Ellos no lo han presentado, no dan muestra ni ante el Ministerio de Cultura, ni ante su propia página web donde consignan toda esa información. ¿Cómo puede usted llamar obras a esto que ellos han hecho interviniendo con más de 400 hombres violentamente a la 1 y 10 de la mañana, derribando los muros y destrozando todo? ¿Se pueden llamar esas obras? Sencillamente la evidencia concreta que es violencia grosera y agresiva en contra del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, dos comunicados se han dado a conocer el día de hoy. Por una parte, la Municipalidad de Lima señaló que los trabajos involucrados en el retiro de los muros perimétricos de la plazuela de San Francisco estaban autorizados por el Ministerio de Cultura. Eso dentro del Plan de Recuperación del Centro Histórico de Lima, que fue elaborado siguiendo las recomendaciones de la UNESCO para la protección del patrimonio. precisan que las obras iniciadas esta madrugada fueron notificadas a la Orden Franciscana y a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Además, que dichos muros colocados por la propia municipalidad en la década de los 80 fueron retirados para recuperar espacio público y como parte del proceso de peatonalización de los girones Amazonas, Lampa y Ancash, quien también se ha pronunciado a través de un comunicado es el sector, el Ministerio de Cultura, en donde ratifican en parte lo que dice la Municipalidad de Lima, que sí hay una resolución del 7 de enero de este año, del 2022, donde se emitió la autorización sectorial para la ejecución del proyecto de mejoramiento y remodelación de los servicios en la plazuela de San Francisco. Además, señalan que sí se ha hecho un proceso de revisión y un proceso de evaluación de la propuesta urbanística arquitectónica y que se ha tomado como base la normativa específica para el centro histórico, así como documentos fundamentales para el patrimonio cultural que son de carácter internacional.